Hola que tal a todos, en este video les voy a enseñar como me hago mi rutina de maquillaje de fondo así es que si les gustaría ver todo esto, sigan viendo este video lo primero que me gusta hacer en mi rutina de maquillaje y que les recomiendo a todas ustedes es aplicarse una crema hidratante, esto nos va a ayudar a que la cara esté bien hidratada y que el maquillaje se vea bien lisito, que no esté la cara como reseca mi piel es piel seca, también les recomiendo a las personas que sean de piel seca piel grasa, que también se apliquen una crema hidratante que es muy importante esta tiene protector solar que también ayuda a proteger contra los rayos del sol el segundo paso para el maquillaje de fondo es aplicarse un primer esto es muy importante si quieren que el maquillaje les dure toda la noche, todo el día si viven en un lugar donde hay mucha humedad, donde hay mucha calor el primer les va a ayudar a que el maquillaje se vea como que se lo acaban de aplicar y no se les va a ver como que se les está corriendo el tercer paso es opcional, se pueden aplicar un contorno para los ojos yo estoy usando este que es de Clinique luego se van a aplicar un maquillaje de fondo, yo estoy usando este que es de Revlon el Nearly Naked, este maquillaje me gusta mucho porque da un acabado muy bonito que no se ve como que traes maquillaje y el número es el 120 el que estoy usando también tengo una reseña sobre este maquillaje de fondo y si les gustaría ver ese video está en mi canal o pueden presionar el link que voy a poner aquí luego se van a aplicar un corrector para los ojos o cualquier imperfección que tengan en la cara pueden usar cualquier corrector que tengan con este maquillaje de fondo que da un acabado de ligero a medio, me gusta mucho porque no tengo que aplicarme tanto corrector en las ojeras no las tengo muy visibles pero si me aplico un poco de corrector y arriba del corrector para darle un poquito de luz me aplico este otro corrector que es el de Maybelline el Instant Age Rewind y esto le da un poquito de luz a esta parte de aquí ya que se hayan aplicado su maquillaje de fondo lo van a sellar con un polvo puede ser un polvo traslúcido y hoy lo voy a sellar con este que es el Revlon Nearly Naked lo voy a sellar con esta brocha que es la de Elf, la Stipple Brush este es como para aplicar como maquillaje de fondo pero a mi me gusta aplicar, a mi me gusta para sellar el polvo luego con la brocha Elf Mineral Powder Brush me aplico el contorno y el rubor estoy usando este que es de Elf, es el Contouring Blush and Bronzing Powder y si quieren que el maquillaje les dure todo el día otra cosita que también pueden usar es un spray fijador pueden usar cualquier spray fijador que ustedes tengan en su casa y luego van a dejar que se seque un poquito el maquillaje y es listo, es todo lo que necesitan para un maquillaje de fondo, para una rutina espero que este video les haya ayudado y que les haya una idea de cuáles productos pueden probar cuáles productos yo uso les recuerdo que no soy experta en esto del maquillaje espero que les haya ayudado lo poco que les enseñé en este video que les haya gustado nos vemos hasta el próximo video Bye!